Dicen que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, pero en mi vida de actriz, productora y directora me tocó conocer a alguien que tiene un mucho y todavía más de eso. Es un poeta, es un escritor, se recibió de escritor, es un artista, canta, maneja tantos instrumentos, la armónica, el piano, la guitarra, no sé cuántos más instrumentos. Es un hombre que está lleno de sorpresas y es un loco. Es un loco que en una práctica de teatro se echa marometas, puede darle un clac en las fes a alguna compañera, con todo el respeto, es amigo, escucha, consuela, sabe pasar el brazo por el hombro de la persona que ve triste y sabe jalar las orejas cuando considera que alguien lo hizo mal. Esa persona tan peculiar la tuve en mi obra de teatro, como un actor. Yo creo que ni él sabía lo gran actor que era. Sabe que es un buen padre, sabe que es amigo, pero no sabía que era un gran actor. Pero lo que yo no sabía es que él era también un gran escritor. Y si no hubiera sido por él, yo no hubiera podido traducir como debería de ser las noches del cabaret de Impala en francés. Y modificar y adaptar muchas cosas que se hicieron en esta ocasión, si no hubiera sido por su ayuda, la cual no se llevó ni dos ni tres horas, se llevó de dos a tres semanas por cada capítulo que hacíamos juntos y que él hacía y que intercambiábamos. Se volvió en el guionista oficial de Lenui de Cabaret de Impala en francés. ¿De quién más puedo hablar? De mi rebelde, del que se molesta si le pido que se corte la barba, que le digo que se debe de echar su pelo para atrás o cortárselo, que debe de usar una buena corbata, que no debe de usar esto, que debe de ponerse el otro y que siempre se puso rebelde y finalmente terminó haciéndolo. Gracias, Gabo San Martín, el don Félix de las noches del cabaret de Impala. Se volvió el guionista, el músico y hasta que él terminó ayudándome a hacer el final y las modificaciones de la obra. Honor a quien honor merece. Gracias, Gabo San Martín. Sin ti esto no hubiera sido posible como lo fue, como el granito de cada uno de ustedes. Pero esos granitos eran dirigidos por nuestras plumas, por tus ideas, por las mías, por las de los dos y algunas solamente por tuyas. Gracias, Gabo. Gracias. 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 Gracias.